Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, segunda de Timoteo 3.1 Más para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Malaquías 4.2 Bienvenidos a El Reloj de Dios Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las Mezquitas A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen Hola, es un placer saludarles una vez más en El Reloj de Dios Gracias por estar pendiente de la transmisión de Rema Estéreo 91.7 FM, de Rema TV y el canal del apóstol Sergio Enríquez Les recuerdo, a través de la plataforma pueden compartir el material, pueden descargarlo Y por supuesto revisarlo detenidamente en un momento eventual, ya sea con la familia, con su iglesia, con quien ustedes elijan Vamos a saludar a nuestros anfitriones, hermana Leti de Enríquez, como siempre nos acompaña con una sonrisa y todo su apoyo Y nuestro anfitrión principal, el apóstol Sergio Enríquez Apóstol, algunos dicen un terremoto político, sacudió el planeta por lo que se dio en Europa Y la pregunta sería, fue un terremoto político y será que las ondas expansivas llegarán a América Con eso le saludo hoy, muy fuerte y muy directa, qué gusto saludarle Gracias Celcita, sí Creo que está íntimamente ligado con la profecía bíblica Aunque respetuosamente digo que algunas mentes religiosas se cierran ante la palabra Solo oír la palabra política y se cierran Olvidando que en el terreno escatológico existe un anticristo que es llamado el anticristo político Para que nosotros podamos identificarlo No solo eso, sino que la misma Biblia dice que va a llegar un momento en el que se va a legislar Por medio de la iniquidad para cambiar el rumbo de los países Entonces, eso tiene que ver con la forma del ordenamiento y la organización de la sociedad Que al final de cuentas se conoce como la política Entonces, todos los movimientos que se dan a nivel mundial Tienen que influir definitivamente en todo lo que sucede y sucederá Como un andamiaje para que luego aparezca ese personaje tan nefasto Que por cierto, dice la Biblia que va a ascender en medio de intrigas O sea, con engaños, ardides, maquinaciones humanas Hasta que se siente en el poder y ya va a sacar las uñas La Biblia lo declara en el libro de Daniel También, por el otro lado, vemos a una iglesia apóstata Que se une con otras sectas heréticas Para poder establecer una única religión Y de esa manera unirse lo que llamaríamos el anticristo religioso Entre paréntesis, falso profeta Con el anticristo político Y estos serían los dos antitestigos ¿Cómo así? ¿A qué me refiero cuando digo esto? Bueno, la Biblia dice que en el periodo tribulacionario Es decir, en la semana 70 de Daniel Dios tiene dos olivos Zacarías le llama los dos olivos Pero en las demás profecías como la de Apocalipsis Dice, les llama los dos testigos Esos dos testigos dice que tienen poder para cerrar los cielos Para que no llueva y hacer llueve el fuego del cielo Y que ponen en problemas a todo el planeta Entonces son los dos testigos El némesis, la némesis Lo antagónico a esos dos testigos Serían los dos antitestigos Que sería el anticristo y el falso profeta Entonces se enfrentarían entre ellos Más o menos eso lo vemos en una figura También en la Biblia Cuando el Señor está sacando a Israel De su cautividad de Egipto Entonces el Señor llama a dos varones Para que los saque a los israelitas De la cautividad de Egipto Los dos varones son Moisés y Aarón Pero por el otro lado se levantan Dos testigos, antitestigos Por decirlo así La contraparte Sí, que se llama Janes y Jambres Y la Biblia los menciona Que eran como los brujos en jefe Del lado de las tinieblas Que se enfrentaban a Moisés y Aarón Eran los que también tiraban sus varas Y se convertían en serpiente Y la vara de Aarón también Y los devoraba Eran imitadores Exacto, eran imitadores Entonces, pero eso está plasmado En la sombra, en la figura De lo que habrá de venir posteriormente Aparte de lo histórico, ¿verdad? Entonces así es también en esta situación Así, pues, por la pregunta que me hacías Afecta a todo el mundo A todo el mundo Lo que está pasando en Europa Afectará a todo el mundo Afecta a todo el mundo Mira, esta es una de las cosas Que debemos de resaltar No podemos quitarnos de la mente Esa idea Todo lo que pasa en Europa O ha pasado Ha afectado a todo el mundo Sin ir muy lejos Tendríamos que darle Rewind A nuestro video ¿Verdad? Para recordar algunas cosas ¿De dónde vino la colonización Y o civilización Y o industrialización De todo el planeta? Vino de Europa Digamos, Europa Con sus máximos exponentes En determinadas épocas De la historia Inglaterra en su momento Conquistó prácticamente Híjole, casi todo el mundo Era un imperio vasto Que llegó hasta Australia Que llegó a la China Que llegó a la India Que llegó a países africanos Incluso Sudáfrica Todavía se habla un inglés Igual que el británico Llegó a las Américas O América Etcétera Entonces llegó a todo el mundo Entonces influyó España Que también es europeo También vino Y conquistó Todo lo que nosotros Ahora somos hispanoparlantes Tenemos ese El legado Pero ese sello Esa marca De que fuimos colonizados Por Europa Portugal Por su lado Hizo lo suyo También Y ahí tenemos a Brasil Que es uno de los países Más grandes Con la mayor población Después Los países Con mayor número De población en América Número uno Estados Unidos Número dos México Y número tres Brasil O sea Y de dónde vienen Estas influencias De allá Francia Estuvo en México ¿Verdad? Con el emperador Maximiliano Y Francia También estuvo En Canadá A tal punto Que en una parte Grande de Francia Se habla solo francés Estuvo en la Guyana Francesa Estuvo en África Y así Alemania Todos los países Europeos Absolutamente Colonizaron Y fueron de una gran Influencia En la línea Histórica De ese tiempo Que nos ha tocado Ver a nosotros De lejos Gracias a Dios Sin embargo Su influencia No No terminó Con la supuesta Independencia ¿Verdad? Digamos En el caso De nosotros Los hispanoparlantes Que nos separamos Políticamente De Supuestamente De España No se terminó Esa influencia Ni Estados Unidos Con Inglaterra Entonces Todo lo que ha pasado Nos influencia Todo lo que Ha pasado Digamos Por ejemplo En la Agenda 2030 Proviene de ahí No proviene Del Foro de Sao Paulo Ahí fue La repercusión Para América Pero toda la maquinación Venía desde allá Entonces Todo lo que esté sucediendo En este momento Un terremoto Que se dé En estas En esos países Países industrializados Que son conocidos Llamados Como Pues Los países civilizados Y el primer mundo Obviamente Va a afectar Al resto Del planeta Y eso ¿Qué dirá alguien? Pues eso mucho Porque Hacia donde vamos Nosotros La humanidad No nosotros Sino que la humanidad Entera Es hacia Un único gobierno Hacia un gobierno mundial Y de algún lugar Tiene que salir Esa influencia ¿Verdad? Aquí en la tierra Porque ya sabemos Que espiritualmente Viene del infierno Pero Aquí en la tierra Tiene que tener Un representante El que tiene El copyright De todas las cosas Malévolas Que se hacen En la tierra ¿Verdad? Que es Babilonia Porque Babilonia Dice la Biblia Dice la Biblia Que es la madre De todas las rameras Y de las abominaciones Que han sucedido Sobre la faz de la tierra Abominaciones Así que Sí Me parece Una cosa Intremenda Bueno pues Apóstol justo Platicábamos ahora Antes de iniciar Ya el programa Que nos gustaría Presentarles a ustedes Un resumen De lo que ocurrió En las últimas horas Tanto de Europa Y algunas otras noticias Relacionadas Para que nuestro apóstol Pueda continuar Con este análisis Y también Hablarnos acerca De qué dice la Biblia Acerca de lo que estamos viviendo Aquí lo tienen Elecciones en Europa Parlamento 2024 Cada cinco años Los ciudadanos De la Unión Europea Acuden a las urnas Para elegir A los diputados Que conformarán El Parlamento Europeo En este proceso electoral Los habitantes De los países Miembros de la Unión Europea Seleccionan A sus representantes Quienes desempeñarán Un papel crucial En la única Asamblea parlamentaria Multinacional Del mundo Elegida por Sufragio directo Estos diputados Estos diputados Estos diputados Tienen la responsabilidad De representar Los intereses De los ciudadanos Europeos A nivel continental Los diputados En conjunto Con los representantes De los gobiernos De los estados Miembros Se encargan De elaborar Y aprobar Leyes Que impactan Significativamente En la vida cotidiana De los europeos Las decisiones Que toman Abarcan Una amplia Gama de temas Desde el impulso Económico Y la lucha Contra la pobreza Hasta la acción Climática Y la seguridad Según el sitio Oficial Las elecciones Al parlamento Europeo Se rigieron Por el principio De representación Proporcional Lo que implicaba Que los escaños Se distribuían De acuerdo Con la población De cada país Algunos países Como Austria Establecieron Un umbral Mínimo Del 4% Para que un partido Obtuviera Un representante En contraste Países como España Y los Países Bajos No impusieron Un piso electoral En estos casos Si se eligieron 31 diputados Un partido Necesita al menos 3.23% De los votos Para obtener Un escaño En el Parlamento Europeo Una vez electos Los diputados Se agruparon Por afinidades Políticas No por nacionalidad A pesar de que Se presentaron A las elecciones Como partidos Políticos Nacionales En el Parlamento Europeo La mayoría Se integró A grupos Políticos Transnacionales El Partido Popular Europeo Se adjudicó La victoria En las elecciones Al Parlamento Europeo Consolidándose Como la principal Fuerza En la Eurocámara Con 189 Escaños La Alianza De Socialistas Y Demócratas Europeos Se situó Como el segundo Grupo Más numeroso En el Hemiciclo Con 135 Eurodiputados Mientras que Los liberales De Renovar Europa Obtuvieron 80 escaños En conjunto Estos tres principales Grupos Pro-europeos Alcanzaron Una mayoría Absoluta Sumando 401 Escaños En un Parlamento Europeo Compuesto Por 720 Asientos Las elecciones Al Parlamento Europeo Del domingo 9 de junio Marcaron Un avance Significativo Para los grupos De derecha Y esta tendencia Política Ganó terreno En Países Bajos Austria Alemania Francia Y Bélgica En Bélgica El primer ministro Alexander De Kroo Demitió Tras los resultados Adversos En Países Bajos El partido Por la libertad PBB De Gerd Wilders Se consolidó Como la fuerza Más votada A pesar De las dificultades Para formar Una coalición Mayoritaria Esta tendencia Se reflejó También En el incremento Del apoyo A partidos De derecha En Alemania Austria Y Francia Lo que evidencia Un creciente Scepticismo Y políticas Anti-inmigración En la Unión Europea Esto nos pone En contexto Entonces De lo que ha ocurrido En las últimas horas De hecho En el programa Anterior Hablamos Mucho acerca De este tema Les invito A que lo puedan ver Para que también Sea un complemento Del material Que hoy les estamos Presentando Apóstol Se dieron Esas elecciones Son cinco años Para este nuevo Parlamento Europeo Y me alegró Tanto que tocáramos El tema Antes de salir Del aire De la ultraderecha ¿Por qué están Llamando así A ciertos partidos Que son los más Conservadores Y qué quiere decir Que ahora la balanza En Europa Se incline más Hacia la derecha Básicamente También va de la mano ¿Cuál sería El futuro De la agenda 2030 Cuando más Personas conservadoras Están al frente De la Unión Europea? Sí, bueno Son muchas preguntas ¿Verdad? Sí, es cierto Que habría que contestar No sé por cuál De todas Empezar Pero Digamos que Para empezar Vemos una polarización Como la veníamos Platicando Desde hacía Rato También vemos Las ideas Y las palabras De agenda Que nos van vendiendo A toda la humanidad Digamos Hay palabras Que no se usaban Con anterioridad Y que las empezaron A utilizar Como palabras De agenda Y mucha gente Las absorbió Como parte Del lenguaje Común ¿Verdad? Digamos Empoderamiento Es una palabra De agenda Que no viene Desde hace mucho tiempo Sino que a partir De Que la agenda De izquierda Empezó A vender Y la gente La empezó A asimilar A tal punto Que incluso Se trasladó Hasta las iglesias Al empoderamiento De la mujer ¿Qué quería decir esto? Bueno, ok No me voy a meter En ese lío Entonces Dentro de esas Palabras Está Algunos términos Despectivos Que utiliza La izquierda Para descalificar A la derecha Y la derecha Para descalificar A la izquierda Por ejemplo Se le llama Fascista O ultraderecha Y haciendo Un poco más Despectivo La cosa Dice Fachos ¿Verdad? Para todos aquellos Que ellos Descalifican Pero Ignoran Cuál es El origen Del Del fascismo ¿Verdad? Y dónde empezó Y qué significaba ¿Verdad? Y realmente Empezó Con Benito Mussolini En Italia Y lo que Él decía Al final de cuentas La doctrina Que él decía Es que El Estado Tenía que tener Mucha mayor Presencia En toda la sociedad Eso era lo que Él decía Todo tenía que ser Estado Entonces aunque Se le llame Derecha Izquierda Eso es lo que Hace el comunismo También Entonces Ellos empiezan A descalificar Y te digo Esto pues Por lo que Tú me decías De El término De ultraderecha Otra de las cosas Es de las palabras De agenda Es el progresismo Y Conservadurismo ¿Verdad? Entonces Lo conservadurismo Es malo Según lo venden Los medios de comunicación Y el progresismo Es bueno Según lo venden Los medios de comunicación Masivos Que son proclives A esa idea Y que han sido Contratados para ello ¿Qué sería un progresista? Bueno El que permite todo ¿Verdad? El que permite todo Al final de cuentas El que deja de penalizar A los pederastas Para decir que No es un delito Poder Tener Sexo Con un niño Sino que Es una atracción A eso ya es progresar Según ellos Por el otro lado Están los que se oponen a eso Entonces ellos son Conservadores Entonces ellos son Retrógradas Cavernícolas Y todo lo que querrás Esos conceptos Han chocado Y parecería ser Que se les ha volteado La tortilla A todos los Llamados así Progresistas Con estas elecciones Que recién pasaron En Europa Pero que también Ya se dieron Empezaron a darse En América El primer problema Que se dio Para Este progresismo Fue La La elección Que se dio a cabo En Argentina En donde Quitaron a los Progresistas Izquierda Y Se puso A Un Conservadurista ¿No? Sí, sí Entonces Y hay un gran choque Eso Impactó En Europa También Impresionante ¿Va? Como un país de América Puede haber sido También un ejemplo Para ellos Que se hallan De Que son Lo máximo Primer mundo Sí, primer mundo Pero Lo que sucedió En estas elecciones Es precisamente Eso Aunque lo traten De minimizar Y toda la cosa Europa Cruzó a la derecha Pero eso ¿Qué le dijo el pueblo A las autoridades? Pues él Les dijo Que no están de acuerdo Con la inmigración Ilegal Porque esa es una De las cosas Que ellos proponían Le dijeron Que no están de acuerdo Con la islamización Porque esa es otra De las cosas Que se ha dado En Europa Les dijo A ellos Que no están de acuerdo Con la agenda 20-30 Les dijeron Que están de acuerdo Con la familia Y con el creer en Dios Porque es otra cosa Que la izquierda Promueve El no creer en Dios Y eso Según la Biblia Es el espíritu Del anticristo Porque según De Tesalonicenses Dice Que se opone A todo lo que Se llame Dios Pero entonces La corriente Que lleva eso El vehículo Es precisamente Esa tendencia Política Ahora Es una polarización Entre esas dos Fuerzas Ahora Si a mí me preguntan Yo por quien Yo no vine a eso Claro que yo Si quiero Y ruego Y le pido a Dios Que nos de la paz Necesaria Porque así dice la Biblia Para poder seguir Predicando el Evangelio Y que la gente Venga al arrepentimiento Esto porque Dios Porque Dios no quiere Que ninguno Se pierda Sin embargo El ala Que ya mencionamos Promueve El humanismo De tal manera Que dice Que no hay Dios Dijo el necio En su corazón No hay Dios Dice la Biblia Ya estaba desde antes Profetizado Que eso iba a suceder Entonces nosotros Lo que queremos Es tener un ambiente De libertad Para poder exponer Y que la gente Tenga la libertad De rechazar O de aceptar Eso se llama Libre albedrío Pero no queremos Que nos quiten La libertad De decir Que Cristo salva Porque entonces Puede ser considerado Un discurso De odio Entonces ¿Y qué es lo que Promueve esa Ahora Se levantó La tormenta Y se levantó Precisamente En Europa Y entonces Eso nos abre los ojos Independientemente Si va a gobernar La derecha La izquierda El centro Lo que ellos le quieran Llamar El traer El bachafachismo Comunismo Lo que ellos le quieran Llamar En el ambiente Profético Es impresionante Para mí Al ver Este ambiente Profético Nuevamente Yo tengo que referirme Al libro de Daniel Ese libro Que el mismo Señor Le dijo a Daniel Sella este libro Séllalo Séllalo Porque Este libro Es para el final De los días Capítulo 12 Del libro de Daniel El Señor Manda a sellar El libro ¿Por qué? Porque ese libro Es para este tiempo Que son los días Finales O sea Tres mil años Después De que le hablaron A Daniel Y ahí está vigente Entonces Dentro de las cosas Que le dijeron A este Insigne profeta Del Señor Daniel Llamado Daniel Fue que Le mostraron Aparte de la profecía De las setenta semanas De Daniel Y de las cuatro bestias Y todo eso Le mostraron a él Un Una estatua Y esa estatua Se Se identificó Con determinados Imperios ¿Verdad? Esto es bien sabido Históricamente Proféticamente Pero le mostraron Babilonia Como lo hemos platicado Le mostraron Dos imperios Imperios Hay miles Miles de imperios Pero en la Biblia En la profecía bíblica De que leyeron A Daniel Solo hay cuatro Y esos nos sirven Como un reloj En la línea De tiempo Entonces Dos de los imperios Estaban en Asia Y dos de los imperios Estaban en Europa En otras palabras Dos de los imperios Eran orientales Y dos de los imperios Eran occidentales El primero De ellos Era Babilonia El segundo Medo Persia Oriente Asia El segundo De ellos Perdón El segundo grupo Que vendría a ser El tres y el cuatro Iba a ser Grecia Y Roma ¿Verdad? Ok Entonces Este llegó a ser Enorme Todos estos imperios Llegaron a ser enormes Y la profecía bíblica Los distingue Unos de otros Pero cuando llega Al cuarto imperio Que sería El de Roma Dice que es una bestia Terrible Y un reino Y un imperio Como nunca ha habido antes Es interesante Bueno ok Hasta ahí tú me dirías Bueno pero eso Que tiene que ver Con las elecciones De Europa Calma pueblo Calma pueblo Como dijo Un personaje Que no Panda Al cúnico ¿Verdad? Entonces Aquí tenemos Que ver Que el último De esos imperios Era Roma Ok Cuando el señor Viene El imperio Que está vigente Roma Y aunque parecería Que se hubiera difuminado Destruido Y que los bárbaros Lo invadieron Y todo El imperio romano Siguió Le cambiaron brevemente El nombre Sacro imperio romano Y el imperio romano Occidental Y la base Estaba precisamente En lo que se conoció Posteriormente Como Constantinopla Y que es el área De Turquía ¿Verdad? Que fue conquistada Por los musulmanes Posteriormente Pero lo que yo quiero Que enfatice En la línea de tiempo Ahí se suscitaron Varias cosas Que ya los tenemos Que ver A la luz De la historia Contemporánea Y analizarlo Junto con La profecía bíblica Digamos Ese imperio romano Siguió Así Medio Medio Susistiendo Hasta que llegó El siglo VIII El año 800 ¿Verdad? Y entonces En ese año Apareció un personaje Que algunos Lo confunden Con Alejandro el Grande Que no tiene nada Que ver Con Alejandro el Grande Más que la similitud Lejanicisísima De su nombre Que se llamaba Carlo Magno ¿Verdad? Carlo Magno Entonces Le dicen Que fue El padre De Europa Porque Él Él era Un rey De Francia Que conquistó Italia Y que se nombró Emperador Y conquistó Toda Europa ¿Cuál era su propósito? Pero era Era el cumplimiento De aquella profecía Del libro de Daniel Europa Europa Entonces conquistó eso Y de ahí viene Incluso El imperio Carolingio Que le llaman Nosotros tenemos Una colonia aquí Que se llama Carolingia Y te aseguro Que la mayoría No saben De dónde viene Hay una universidad Que también le llaman Carolingia La Carolingia De eso De ahí es donde viene Según la historia Ok Eso Los alemanes Le llamaron De otra manera Pero 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 no Estrictamente Pero así como Vox Populi Le decían El primer Rey Wow Cierto Los alemanes Así le decían Esa palabra Reich Reich Quiere decir Imperio Así le decían Ellos Aunque ya Siendo más Estrictos Ellos también Se referían A imperios Puramente Alemanes Que había habido Un imperio alemán Otro Y el tercero Era el de Hitler Pero al Generalizar Lo que se referían A ganar Toda Europa El segundo De ellos Ese Terminó Y el segundo De ellos Fue Napoleón Napoleón Bonaparte Que ese También Era francés Y conquistó Prácticamente Toda Europa El tercero De ellos Fue Hitler Hitler Invadió Once Países ¿Verdad? Y lo que Él quería Y fundó Un imperio Ario Que él Le llamaba El imperio De los mil Años Es muy Interesante ¿Por qué? ¿Qué significaba eso? Porque desde el punto De vista bíblico El Señor Tiene mil Años De un imperio Nosotros lo conocemos En la Biblia Como el milenio En donde se agarra Satanás Y se lo mete A la cárcel Y lo desacan Hasta finalización De los mil Primeros años Para que vaya a hacer Lo que tiene que hacer Pero Dios tenía Su imperio De mil Años Profetizado Y ahora Viene Hitler Que Influenciado Por cuestiones Oscurantistas Y de ocultismo Porque Incluso La esvástica Que utilizaban No provenía De Alemania Sino que venía De tribus Místicas De la India Y de ahí La sacaron Entonces Y ellos se llamaban Así mismo Los portadores De la llama sagrada Y por eso Fueron a pelear Contra Rusia Sin el equipo Necesario Porque ellos Creían que iban A derrotar Al general Al general Invierno Pero que si el invierno Nos derrotó Pero es otra cosa El asunto es Que entonces Fueron Tres intentos De un imperio Que naciente En el corazón De Europa Hitler entonces Invadió Once países Y ondeaba La esvástica Por todos lados Ok Pero Europa En este momento Sin las armas De Hitler Ni de Napoleón Ni de Carlo Magno Tiene 27 países No 11 Tiene 27 países Y la economía De ellos Y la influencia De ellos Definitivamente Es 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 obvia Es muy obvia Entonces yo creo Que lo que se está haciendo Como tú decías Al principio Es una especie De revolución Como cuando el niño Va a nacer Y empiezan los dolores Y a patalear O como cuando se rompe El cascarón Porque va a nacer El personaje Que lleva El huevo ese Que puede ser Un pollo Un ave También una serpiente Y yo creo Que es porque Está por nacer Un personaje No nacer A la vida Sino que a la vida Pública Y política Un personaje Que va a brotar De ahí Va a brotar De Europa Debería estar Debería estar Debería estar Se le puede comparar Entonces según sus palabras A la Unión Europea Con un nuevo imperio Exacto Por eso Ahora Aquí vienen otras cosas Que a mí Digo Wow Entonces ahora Ahora me dio Trato de En el rompecabezas Escatológico Trato de decir Oh Entonces ya encaja esto Porque mira pues Yo Siempre Bueno no siempre Verdad Pero a partir de que Empecé a estudiar La profecía bíblica Y a oír Y a pedirle al Señor Un poco De entendimiento Llegué a la convicción Que el anticristo Repito El anticristo No me refiero Al pseudo Cristo Sino que el anticristo Tiene que Ser Musulmán No necesariamente Quiere decir Que haya Nacido En En oriente Sino tal vez Que haya Sido de los grupos Que migraron Hacia Europa Por ejemplo Pues eso Precisamente Eso es lo que Lo que me ayuda Ahora a poner La pieza Porque cuando yo Decía esto Antes Yo mismo Y algunos de mis amigos Que conversábamos Con esto Dicían Pero como es posible Van a ser En Irán O en Cazaquistán Y va a ir A gobernar Allá En Europa Y lo van a recibir Y lo van a recibir Los judíos También Pero Yo no sabía Cómo Cómo explicar Eso Yo no sé Pero es El anticristo Porque es el único Que se opone Al mesías Literalmente Así de frente Porque los demás Se oponen Como Seudos ¿Verdad? Pero la única Religión En el mundo Que se opone A Cristo El mesías Es el islam No son los budistas No 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 En En la India La religión Que ellos profesan Si tú vas Y les Y les presentas A Cristo Lo aceptan Ellos lo aceptan Están más abiertos No No Entonces Porque ellos Tienen más de Cinco mil dioses Y lo aceptan Como un dios más Uno más Ah sí No queremos molestar A ningún dios ¿Cómo dice que se llama? Jesucristo Perfecto Aquí le vamos a poner Su altar O sea No se oponen Pero los que sí Se oponen Completamente Es la religión Musulmana Yo no podía Explicar eso Pero Con lo que ha sucedido En este tiempo En las últimas décadas Entonces Ya lo entiendo mejor Porque ahora Tenemos nosotros Que digamos En los países europeos Más De más influencia De más influencia Política Económica Y bélica Son extranjeros Los que están En la cúpula De poder Sin ir muy lejos Aunque él No creo que sea musulmán Pero es un ejemplo El primer ministro Británico No es Sajón Así es Es un hombre Que viene Me parece que De Pakistán Pero del oriente Es un migrante Su familia Se trasladó En esos movimientos Migratorios Muammar Gaddafi Y cuando Cuando lo entrevistaron Dijo que él No necesitaba Invadir Europa Con armas De fuego Ni nada Por el estilo Sino que Ellos lo hacían Invadir Con Migrantes Entonces Y eso es lo que sucedió Por eso es que insistimos Que viene El problema De la Francia Negra Alemania Negra ¿Verdad? En donde Todos aquellos Que antes Fueron Conquistados Por los Países europeos Tienen algún Vínculo Y se fueron Entonces a vivir A Europa Y tienen poder Político Ahora Entonces Ya para mí Independientemente Si la derecha La izquierda El centro O El norte El sur Ha sido Como Lo que ellos Temen Que dicen Ahora Necesitamos parar La islamización Entonces Nosotros vemos Gente Alegando Por ejemplo En Inglaterra Diciendo Hablando Hablando Así En público El velo La burca Eso es protección Eso es protección Tratando de Imponerlo ¿Verdad? Y ya Han llegado A escaños Políticos ¿Verdad? Entonces Para mí Ya no es Tan complicado Explicar Por esa misma Forma Que tú Planteabas Ya no es Tan complicado Pues Es explicar Que un musulmán Puede ser El anticristo Pero Pero Entonces ahora Tenemos siempre En Europa Que ahí Se supone Que está La crema Innata De la cristiandad Y así Entre comillas Pero me refiero Al decir esto A una religión Organizada Una organización Una institución Algo que fue Institucionalizado No un organismo Que tiene vida Y que ahora Se llaman cristianos Nacidos de nuevo Sino que Una religión Ahí Está el seudo Y en el otro lado Y en el otro lado Está el anti Pero de donde Brotan Del sacro imperio romano Apóstol Vamos a hacer Una pausa Pero le pido Que en un momento Más cuando regresemos Podamos hablar Un poco más Acerca de los cambios Que pueden ocurrir Con la agenda 2030 Con este cambio Que se está viviendo En Europa En la política Hacia la derecha Y también Que sigamos hablando De la islamización Porque trae revelaciones Acerca del anticristo Vamos a la pausa En el reloj de Dios Y volvemos enseguida En un momento Regresamos con El reloj de Dios Estamos de vuelta Con El reloj de Dios Que bueno Que continúan Con el reloj de Dios Es momento De presentarles Un nuevo resumen De noticias Y ahora Hablamos acerca De las repercusiones De las victorias Que se generaron En el parlamento europeo Y también Como algunas Poblaciones Empiezan a protestar Porque no están De acuerdo Con los resultados Aquí les mostramos Un poco más Francia anticipa elecciones Un día después De que finalizaran Las votaciones Al parlamento europeo En los 27 países Del bloque Lo que representó Un fuerte Revés en Francia Para el partido Social liberal Renacimiento Liderado por el presidente Emmanuel Macron Quien convocó Elecciones anticipadas Miles de personas Salieron a las calles Para manifestarse En contra de los Resultados Favorables De la derecha La decisión La decisión De convocar Elecciones anticipadas Generó caos En el país Y plantea Un gran riesgo Para el presidente Quien podría Haber optado Por otra Estrategia En respuesta La líder Del partido De derecha Agrupación Nacional Marine Le Pen Advirtió Que ella Y su bancada Están preparados Para enderezar El rumbo Del país Mientras tanto Los partidos De izquierda Confirmaron Que presentarán Un frente unido Para los comicios La agrupación De derecha Liderada Por Marine Le Pen Agrupación Nacional Ha obtenido Un notable 31.4% De los votos Mientras que La coalición Liberal De Macron Renacimiento Se ha quedado Con un 14.6% Y los Socialdemócratas Con un 13.8% Estas cifras Según estimaciones Aún están A la espera De los resultados Finales Apóstol Sin duda Uno es a favor Otros en contra Decíamos ¿Qué le dijo El pueblo A los líderes Europeos Con haber votado Más hacia la derecha Y bueno Aquí está El resultado Pues quienes son Progresistas Como decíamos Hace un momento No están contentos Con lo que Ocurrió en Europa ¿Qué opina usted De esas manifestaciones? Bueno Yo creo que Lo que Se maneja En la democracia Que es el gobierno Del pueblo Por el pueblo Y para el pueblo ¿Verdad? Debe de Respetarse Cuando las cosas Han sido hechas En orden Y la mayoría Dice Que es lo que Quiere Que es lo que Pretende Al final de cuentas Esa es la democracia Si no es así Entonces Deberíamos De quitarle El término Democracia Y ponerle Cualquier Otro término Plutocracia Aristocracia Tecnocracia O cualquier Cracia En donde Cualquiera Es el que gobierna Menos la voluntad Popular Si fue hecho En los parámetros Correctos No con fraudes Ni nada Por el estilo Parece ser Que ahí No hubo Ningún Tipo De esas Cosas malas Y la mayoría De la población Pues eligió Eso Eso por un lado Por otro lado Yo siempre He creído Que Y no sé Si en algún Momento Lo oí Y mi subconsciente Lo olvidó A quien se lo oí Y lo hice Propio Pero no me recuerdo Haberse lo oído A nadie Y así Me lo expliqué Yo mismo Y le llamé A eso La ley Del péndulo La ley Del péndulo Y refiriéndome A que un péndulo Pues oscila De un lado Hacia otro Pero el hecho De que oscila Al lado contrario Se lo da La fuerza Que llevaba Cuando iba Hacia un extremo El momento Es decir Si yo Le empiezo A hacer así A este micrófono Que lo empiezo A colgar Y le hago así La fuerza Con la que se llevó Aquel extremo Va a regresar Y me lo va a llevar Al otro extremo ¿Verdad? Eso Sin lugar a dudas Entonces Eso lo hemos visto En la historia Por ejemplo El machismo El machismo Era una fuerza Que le dio Hacia allá Cuando regresó Llegó hasta el feminismo Y ninguno De los dos Extremos Era el correcto Porque Dios Había dicho Ya Cómo iba a ser La cosa Dios Cuando creó Al hombre Dijo No es bueno Que esté solo Lo que voy a hacer Es una Eser Eser Es una palabra Que significa Ayuda Complemento Voy a hacerle Un complemento En otras palabras Lo que este No puede hacer Ella lo va a poder hacer Y lo que ella No puede hacer Este lo va a poder hacer Cuando ellos Se logren unir Entonces se van a potencializar Estoy parafraseando Pero eso era El pensamiento divino Y así fue Porque digamos La mujer No podía Engendrar Era lo que podía Es concebir Entonces ahora viene Y con el hombre Ya puede Engendrar Él Y concebir Ella Y prolongarse En su especie Eso sería La ley del péndulo Es un extremo Lleva a otro extremo La Biblia dice Por ejemplo Que un abismo Llama a otro abismo Entonces aquí Cuando se habla De ultra Izquierdismo O ultra Derechismo Son las dos puntas Del lazo Son Las dos puntas Del péndulo Ese Los dos extremos Que yo creo Que no son buenos Los extremos No son buenos Dios a nosotros Dio equilibrio Es más Cuando la Biblia dice Está hablando De Dan De una de las tribus Israelitas En el libro De Génesis Capítulo 49 Lo perfilan Y dicen Dan Serpiente Junto al camino Que muerde El talón Del jinete Para echarlo Para atrás Entonces dice Uno Entonces la primera Pregunta es ¿Por qué se queda Junto al camino? Parecería que no tiene Nada que ver Con lo que estoy explicando Pero ahí vas a ver Que sí Exactamente Siempre haces Entonces ¿Por qué se esconde Junto al camino La serpiente? Esa era la primera Pregunta Pero otra pregunta Que yo haría es ¿Y el otro Por qué va caminando En la orilla? Si sabe que ahí Pueden esconderse Serpientes ¿Por qué no va A la mitad Del camino? Porque ahí puede ver Bien si hay una serpiente Ah no Él quiere ir En el extremo Del camino Ahí va en el extremo Y ahí lo agarra La serpiente No son buenos Los extremos Sea de izquierda O de derecha No son buenos Es el equilibrio Es el centro En la vida Cuando nosotros vemos Que el Señor Jesucristo Murió crucificado El equilibrado El que nos salvó Murió en el centro Los que murieron Los que murieron A los dos lados Eran ladrones Los que estaban En los extremos Entonces En este caso Yo creo que Hay un descontento Popular Unos Digamos Pero eso Eso ha persistido Siempre Él cita Digamos ¿Por qué surgió El movimiento Nazi En la Alemania De los 38 30 ¿Por qué? Porque había Un descontento Popular Porque A pesar de que En algunos casos Estaban Recuperándose De la grave Recesión Económica También había Mucha gente Que estaba Desesperada Que no conseguía Trabajo Y eso Lo aprovechó El movimiento Nazi Para consolidarse Y llevar Al ultraderechismo Eso sí Era ultraderechismo Y entonces Agarró A un chivo Expiratorio Que fueron los judíos Le echó la culpa A los judíos Y de esa manera Unió a todo El pueblo Eso fue Un extremo Terminó La segunda guerra mundial Y se fue Al otro extremo Un humanismo Tremendo Y hoy Otra vez Están Así Y yo creo Que lo único Que nos puede Dar a nosotros El equilibrio Es nuestro Señor Jesucristo Y la llenura Del Espíritu Santo Ahora En este caso Yo veo Gente muy Preocupada Quizá No sé Qué información Puedan tener Porque algunos Piensan Que el hecho De que haya ganado Estos escaños La La política Que ellos Le llaman Ultraderechista Les va a quitar Oportunidades A los inmigrantes Y a los hijos De los inmigrantes Pero Eso es una sospecha De algo Que puede Estar viniendo No algo Que ya sucedió Entonces Es juzgar Algo Que todavía No se ha dado Como para protestar No quiero eso Pero si todos aquellos Querían eso Lo único que puede hacer Es irse de ese lugar Y en el caso De la agenda 2030 Que hablábamos Hace un momento Que era promovida Por grupos Progresistas ¿Puede ser que tenga Un estancamiento O un retroceso A esas iniciativas? ¿Cree usted que algo Va a cambiar En ese sentido? Yo creo que Que si va a haber Un Una ralentización De De la agenda 2030 La van A A ralentizar Va Va a ir más despacio Más despacio Pero no creo Que la vayan a eliminar Totalmente ¿Sabes por qué? Porque Independientemente De todo lo que el hombre Haga Sin Cristo Esto solamente Tiene Un destino Y es el destino Profético Y lo que la Biblia dice Es que va a brotar Ese anticristo Que va A pacificar Un mundo Que está en caos Para luego Traicionar Nuevamente Al pueblo Israel Y Como consecuencia Llegar a la semana 70 De Daniel En donde van a querer Hacer otra vez El periodo Milenario Y entonces El Señor vendrá A instalar su reino Y a poner Su periodo Mil años Claro Y ese periodo Si es algo Que bueno Esperamos nosotros Porque esperamos La segunda venida Del Señor Apóstol Antes de ir a la pausa Hablábamos acerca De la islamización Y este avance Que tiene en Europa Y la pregunta sería Con este giro También De políticas En el Parlamento Europeo ¿Cree que la islamización Se va a detener O va a continuar Su avance Tal vez no tan evidente? Bueno Lo que se ganó Fueron escaños A nivel política Cúpula Sin embargo Tenemos que Entender Que según los sociólogos Cuando Una raza Deja de reproducirse Como se debería De reproducir Por lo menos Teniendo 1.75 No me recuerdo Exactamente Cuál es el número De hijos Entonces mantiene Su cultura Mantiene su religión Sus tradiciones Y su idioma Pero cuando Una raza Se deja De reproducir En menos Del 1.5 Por ciento Está destinada A desaparecer En un determinado Número de años ¿Qué es lo que Ha pasado En Europa Y en muchas sociedades Que se llaman Asimismo avanzadas? Que la gente Ya dejó De tener hijos Ya no quieren Tener hijos Y esto También apoyado Por las leyes Del aborto Y de De la planificación Familiar A la manera Humana Y entonces Dejaron De tener hijos El hecho De que dejen De tener hijos Es un conflicto Bien serio Quizá A cortisísimo Plazo La gente No lo No lo va A sentir Pero a mediano Y a largo Plazo Si Para empezar Una de las cosas Que De los que Ya no va a proveer Va a ser La seguridad social Porque Digamos Si yo Trabajé Por El número De años Que me toque Trabajar Para que yo Me pueda Jubilar En el estado O en la empresa Privada Entonces En el momento Que yo me Jubilo Como estuve pagando Seguro social Ahora me tienen Que mantener ¿Verdad? Para pasar Los últimos días De mi vida Tranquilo Sin trabajar Dicen ellos Pero ¿De dónde Van a sacar Ese dinero? Supuestamente Lo deberían De haber Trabajado Invertido Lo que me Quitaban Para hacer En un negocio Extraordinario Que ahora Rinda Los debidos Réditos Para poder Mantener A todos Los que Participaron Dando Pero Eso no es así Entonces ¿Cómo lo mantienen? Pues con los jóvenes Que están trabajando Así como Yo lo hice Entonces Hace 40 50 años Para mantener A los otros Pero si no hay jóvenes ¿Quién va a mantener A estos? Un descalabro Económico Eso Eso sería Solamente un ejemplo Pero la sociedad Digamos Ahora Les han ido Cambiando un poco Su Su manera De pensar Y No quieren Tener hijos Lo que quieren Es tener una mascota ¿Verdad? Y adoptarlas Como que fueran Sus hijos Y pues Está bien Si eso los hace Felices ¿Qué podemos hacer? Pero el punto Es Que Aquello Para lo cual Dios dijo Al principio Fructificada Y multiplicados Y multiplicados Enchir La tierra Entonces se dejó De cumplir Por otro lado Las religiones Como el islam Si siguen cumpliendo Eso Entonces Entonces los inmigrantes Que vienen De los diferentes Países musulmanes Y que se afincan Ahí En Europa Llegan a tener Un promedio De 2.7 hijos Hasta 3.5 Entonces Dependiendo De qué región Quiere decir Que mientras Los otros Van achicándose Los otros Se van agrandando Entonces el número De la población Islámica Va siendo mayor Tarde o temprano Aunque hayan Cambios en la cúpula Y haya Las ganancias De la gente Conservadora Tarde o temprano Los va a sobrepasar La población De otras Regiones Religiones Costumbres Y razas Precisamente Es una de las cosas Que ellos están Trabajando ahorita Por eso Hablan de migración Muchísimo Hablan muchísimo De migración Y que deben De frenarla Pero ya es Muy tarde Porque para empezar A la par de eso Deberían de convencer A sus propios ciudadanos De multiplicarse Mucho más Para tener Más De los que Originalmente Estaban en esa región ¿Verdad? Ahora Eso Es parte De lo que De lo que va a venir Escatológicamente Hablando Entonces Nosotros Lo que tenemos Que hacer Es evangelizar A todos Esa es la solución La solución Es Cristo La solución No es que tengan Más hijos Ni los blancos Ni los negros Ni los chinos Ni los amarillos Ni los verdes Ni los rojos Sino que Que haya un nuevo Nacimiento En todas las razas Del mundo ¿Verdad? Porque entonces El Señor Nos va a equilibrar Sin duda Apóstol Y tal vez Para ir Finalizando Le diría De la situación Que ahora Se está viendo En Europa El hecho De que ahora La derecha Este al frente Y que frene Todos estos Asuntos progresistas Y de la agenda 2030 ¿Será que Está dándonos Un tiempo más? Tal vez Como un pequeño Espacio Como para que Podamos acercarnos Al Señor O también Era parte Del plan Y eventualmente Viene el golpe Fuerte de la izquierda Otra vez Y vamos a ver Más confrontamientos Más polarización Yo creo que Tienen que ver En una polarización Yo Mira el cita Yo de ninguna manera Pondría mi esperanza En un gobierno humano Ya sea derecha Izquierda Centro Sino que mi esperanza Está puesta en Cristo Jesús Independientemente Cual sea La forma de gobierno Que tenga la humanidad En ese tiempo A nuestro Señor Jesucristo Le tocó vivir En una época De despotismo En donde gobernaba Un emperador Que era sanguinario ¿Verdad? A el apóstol Pablo Le tocó vivir En medio De aquel sanguinario También emperador Nerón Que se dice Que incendió Roma O sea Y le echó la culpa A los cristianos Y de todos modos Él siguió Predicando el evangelio Nuestra esperanza Definitivamente No depende De un gobierno O una tendencia Política Que pueda estar Aquí en la tierra No es Claro que si nosotros Podemos ayudar Y bendecir Y hacer lo correcto 100 puntos ¿Verdad? Es como en lo ecológico En lo ecológico Yo sé que la tierra Ya no tiene remedio Pero no por eso Me voy a poner A tirar basura Por todos lados Sino que voy a tratar De administrar Adecuadamente Lo que a mí me corresponda ¿Verdad? Pero ya sé Que está condenada La tierra Y lo dice la Biblia Entonces mi esperanza Y la esperanza Nuestra como cristianos Debe De estar puesta En Cristo No Y esto es bien importante No Hay que poner la esperanza En lo que el hombre Pueda hacer Sea de izquierda O de derecha Sino que En lo que Dios Puede hacer En cualquier tipo De gobierno Absolutamente De acuerdo Apóstol Pues si gusta usted Puede dar sus palabras Finales Para recomendación De nuestros espectadores Y sobre todo Que también puedan participar Aunque antes De irnos Tenemos una pregunta De nuestra hermana Leti De Enrique Es hermana Que gusto saludarla Adelante Volviendo un poquito Atrás de lo que Estabas hablando Apóstol De que el Señor En el principio Dijo Ir y enchir la tierra Va multiplicados Y entonces ahora Con eso que no quieren Que se tengan más hijos Las parejas Que va a ser Un mundo sin bebés Sin niños Sin jóvenes Y los que ahorita están Pues llegan a una edad En que tienen que partir En que tenemos que partir Y que feo va a ser el mundo Sin Ya sin jóvenes Sin niños Que decís de eso Que triste va a ser ese mundo Y los viejitos Y los viejitos Se tienen que morir Y entonces ¿Quién se va a quedar? Sí Realmente Lo que es El envejecimiento Del planeta Es lo que se conoce Como el envejecimiento De la sociedad Recordándonos Lo que le pasa Al humano Que nosotros Tenemos la mitosis Y nuestras células Se van multiplicando Hasta los 30 años Todas saludables Pero después de los 30 Empiezan a morir Más número de células De las que nacen Apliquémoslo entonces A la tierra Muchos jóvenes Multiplicándose Pero llegó el momento En que ahora Se mueren más De los que nacen Por voluntad propia Ahora Porque los engañaron Obviamente Ese es uno De los problemas Y Y es un problema Que se da Otra vez Como la ley del péndulo Por la sobrepoblación Es decir La ley del péndulo Nos llevó a la sobrepoblación En 20 años Hicimos Seres humanos Que nunca Jamás se habían hecho Sino en 2000 años Es decir Se acortó De una manera Ostensible El número de años Como para hacer 2000 millones De personas Eso llegó A extremar Las alarmas En todo el mundo Para que todos Dijeran Ya no más niños Ya no más hijos Ya no más Para controlar El índice De la natalidad El control De la natalidad La esterilización Masiva El aborto Y tantas cosas Y en este La Ideologización En las mentes Jóvenes De que no tengan Más hijos Entonces Ese es El otro El otro Extremo De ese péndulo Y lo Y va a dañar Porque entonces Se va a envejecer El mundo Si van a haber 8 mil millones De personas Pero 8 mil millones Viejos Entonces Esa es parte De lo que Está sucediendo Ahora Esto también Lo dice la Biblia Porque la Biblia Dice Que de las diferentes Formas Que utilizó Que utilizó El enemigo Se murió Más allá De la tercera Parte de la tierra O sea Viene Una casi Extinción De la tierra Y Dios Así como Siempre deja Un remanente Y así como Lo hizo En el diluvio Que solamente Con 8 personas Pero 3 Siguieron procreando Porque 2 No lo hicieron Ya más Solo Los hijos De Noé Sem Cam Y Jafet Con sus Esposas Lo hicieron Así Dios Va A poblar A repoblar De nuevo El mundo Pero si viene Una total Destrucción Aniquilación Del planeta Y de la tierra Pero primero Dios Eso no es para nosotros Porque por eso Estamos hablando Y predicando Que Jesucristo Es la única Puerta De salida Por eso la Biblia Dice que debemos De orar Para ser Tenidos Por dignos De escapar De las cosas Que vendrán Entonces Cristo Es nuestro refugio Cristo Es nuestra Torre fuerte Cristo es el único Que nos puede ayudar Para salir De este Embrollo En el que la humanidad Se ha metido Pero Cuando nosotros Hablamos de todo esto Al final de cuentas El cita Antes de entregarte El tiempo de regreso Y contestarle Pues a mi esposa Yo Yo diría Que Es como una Advertencia más Miren lo que está pasando Miren lo que está pasando Tienen que ser Vigilantes Esto no está Por gusto Es prácticamente Eso lo que Está trabajando En ese momento Así que Mis estimados Hermanos Amigos Yo les Propongo A ustedes A Jesucristo Para que Aunque algunos No están de acuerdo Con este término Le inviten A entrar a su corazón En arrepentimiento Amén El cita Gracias apóstol Y gracias porque A pesar de que se hace Un análisis Pues muy cercano A la realidad Y pues con la Biblia Al lado nuestro También nos deja Con mucha esperanza Gracias apóstol Sergio Enríquez Y gracias a ustedes Por acompañarnos Gracias también Hermana Leti Por participar con nosotros Es ser de la conversación Un tema muy enriquecedor Les invitamos a estar en sintonía De El Reloj de Dios El próximo fin de semana Domingo Nueve de la noche Hora de Centroamérica Nos encontramos entonces Esto fue El Reloj de Dios Un mensaje de esperanza En medio del acontecer mundial Esta es una producción De Rema TV Y Ministerio Sebeneser El Reloj de Dios El Reloj de Dios El Reloj de Dios